hoy presentamos la reflexión de los niños. Los niños son niños. Los niños no deben de ir a la tienda solos. Los niños no se quedan en el auto en lo que tú bajas rápido a comprar algo, aunque esté cerquita. Los niños no se deben acostumbrar a andar con cualquier persona. Los niños no deben de salir a jugar solos sin la supervisión de alguien mayor. El hermano mayor no debe de cuidar a sus hermanitos. Esa es responsabilidad de los padres. Los niños no deben de estar en un ambiente donde se consuma alcohol, aunque esté tranquilo. Nunca. Los niños no deben de estar cerca de personas inestables o con malas costumbres. Los niños no deben dormir en una y en otra y en otra casa. Los niños tienen que dormir en su propia casa. Los niños no deben convivir con todos los amigos de papá o de mamá. No es necesario. No todos pueden ser buenas personas. Los niños no se tocan a manera de cariñitos. Los niños no se besan en la boca y no se les debe obligar a que saluden de beso a un adulto si ellos no quieren. Con un hola es más que suficiente. Los niños no se les debe obligar a querer a los adultos. Los niños no tienen que decir sí solo porque tú eres adulto y les dices que tienen que hacerlo. Los niños deben de aprender a decir no cuando es no y a decir sí cuando quieren. Ellos no tienen la decisión en sus manos. Ellos no saben del peligro. Ellos no saben de la maldad. Ellos no saben del odio. Ellos no saben que existen personas con malas intenciones. Los niños son inocentes. Son ingenuos. Por eso son niños. Nuestra responsabilidad como adultos es protegerlos de todo y de todos, aunque no sean nuestros propios hijos. Los tiempos que ahora viven los niños nunca serán los mismos que cuando nosotros fuimos pequeños. Cuídalos, ámalos, protégelos, cree en ellos siempre. Y recuerda, los niños son niños y nosotros los adultos tenemos siempre que proteger a los niños.